Estás entrando al espacio donde no existe el tiempo, una habitación interior donde aguarda el espíritu, aquí las posibilidades son infinitas, estás entrando a tu yo cósmico. Hola y bienvenido a este espacio espiritual, donde se muestra la verdad a través de tu interior, el día de hoy haremos un contacto con nuestro yo sabio, que aguarda ahí, en lo más profundo de tu ser. Tu yo cósmico es aquel ser dentro de ti que eres tú mismo, el reflejo de ti en su más elevada frecuencia. Tus palabras son simples, claras y sabias, fuera de todo concepto mental, fuera de toda religión y sus respuestas vienen del amor, solo amor. Esto es lo que tienes que saber antes de contactar con él. Hoy tienes una cita y te está esperando ahora. Ahora, ponte cómodo en tu lugar de meditación, relájate y prepara tu entorno, solo que esté tranquilo y apacible. Cierra tus ojos, cierra tus ojos, respira normalmente, hazte consciente de tu respiración, hazte consciente de tu presente, siéntete a ti mismo, tu conciencia. Es increíble, ¿no lo crees? Siéntelo, ¿cómo se manifiesta la vida en este preciso momento dentro de ti? En este momento estás entrando a una frecuencia óptima para el encuentro con tu yo interior. Sigue respirando, tranquilo, respira. Ahora, escucha tu nombre, el que tus padres te dieron al nacer, tu propia voz, dulce y calmada. Dice tu nombre. No hay por qué tener miedo, lo más elevado de tu ser quiere platicar contigo. Relájate y sigue tranquilo. El encuentro se acerca. Estás sentado, observando tus pies. El ambiente es tranquilo, silencioso. Hay agua en el suelo que apenas cubre tus pies. Está calmada y es completamente cristalina. Debajo hay arena. Puedes sentirla. Observa tus manos y tu ropa. Estás vestido justo como acostaste. Ahora mira a tu alrededor. Es un lugar místico. El piso es agua y no alcanzas a distinguir hasta dónde termina. El lugar es inmenso. Hay pequeñas partículas de luz alrededor. Son de color azulado. Señal de que estás en un lugar espiritual. No hay nada que temer aquí. Comienza a caminar. Despacio. Relajado. Siente como las ondas de agua acaricia en tus pies. Y como la arena pasa por tus dedos. Mantente tranquilo y relajado. El ambiente se torna azul, brillante. Como si una luz mágica lo envolviera. Sientes una energía en tu pecho. Seguido de un cosquilleo en tu frente. Siente como las ondas de agua acaricia en tus pies. Al observar frente a ti, te das cuenta de que estás tú. Eres tú. Solo que estás un poco cambiado. Luces mejor. El cuerpo está en su mejor estado. Por alguna razón, se ve increíblemente seguro y tranquilo. Con una sonrisa alegre. Este ser, que eres tú mismo, proyecta un amor increíble hacia ti. Como si conociera todo de ti. Solo te observa con amor y compasión. Un amor que a veces olvidas. Un amor incondicional hacia ti. Si observas bien, puedes ver una luz blanca. Esta luz rodea su cabeza. Eres tú, pero en un estado más elevado de conciencia. Acércate más a él y conecta con su energía a través de un abrazo. Abrázate fuerte y siente su energía vibrante. Envolver todo tu cuerpo y tu ser. Eres un ser maravilloso. Lleno de luz. Todo esto que ves y sientes, eres tú mismo. Es hora de entablar una conversación contigo mismo. Hay una alegría de ambos por este momento. Te dejaré un momento para que entables una conversación con tu yo interior. Puedes hacerle preguntas o decirle lo que quieras. Pero trata de que sea una conversación habitual, simple. Y recuerda sus palabras son de amor. Yo me uniré más adelante. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Ahora tu yo interior se acerca y te dice, te amo, tú puedes hacerlo, detrás de tu yo cósmico comienzan a salir una gran cantidad de seres de luz. Seres de abundantes universos y mundos invisibles, como si todos estuvieran conectados, tu yo interior se acerca a ti y te toma de los hombros. A su vez, estos seres de luz toman del hombro a tu yo interior y así todos se tocan formando una red de conexión infinita que resuena en todo el lugar. Amén. 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 No dejes que los malos pensamientos te invadan. Yo sé que puedes. Este es el mensaje. Los seres de luz desaparecen en energía. Tu yo superior aún se encuentra contigo. Te dejaré un momento más. Si deseas puedes preguntarle más cosas. Y cuando termines la conversación te despides de él. Recobrando la movilidad lentamente. Aunque siempre. Siempre está cerca de ti. En tu interior. De hecho, me acuerdo. Te dejaré un momento. Gracias. Soy un hombre. Soy un hombre. Soy un hombre. Yo soy un hombre. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. 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 Amén.